La visión de Carlos Klerichi, la otra agenda. Hace cinco días se cumplieron cuatro años del comienzo del Mundial de Rusia 2018. Un país que se mostraba con toda su belleza para albergar el gran acontecimiento mundial del deporte más popular. ¿Qué pasó en tan solo cuatro años para que todo cambiara tanto? Esta semana mi lectura principal estuvo centrada en este libro, El dominio del amo, subtítulo El estado ruso, la guerra con Ucrania y el nuevo orden mundial, del profesor e historiador argentino Claudio Ingerflom. Lo recomiendo fervientemente para aquellos que quieran conocer la problemática de fondo en torno a esta guerra en Europa del Este. ¿Por qué lo digo? Porque hay que seguir los métodos de investigación de la historia que sigue la mayoría de los historiadores, no todos, para comprender que no se pueden aplicar criterios actuales a hechos del pasado, como así también no se pueden aplicar criterios de una cultura o de un régimen político y social que conocemos a otras regiones del mundo que tienen casi ancestralmente, diría yo, criterios absolutamente diferentes. Y es ahí donde cuesta ver la esencia del problema. Porque pretendemos encontrar soluciones que parecen estar al alcance de la mano cuando en realidad son impracticables. Y todo esto agravado por el potencial bélico que hoy tienen las naciones desarrolladas. Una cosa era en la Edad Media o Moderna, cuando las culturas eran iguales a hoy, pero con un potencial armamentístico localizado a una zona específica del mundo. Y otra cosa muy distinta y mucho más peligrosa, es cuando el potencial permite la destrucción de buena parte del mundo en una ráfaga. Ahora bien, no se puede pretender que porque esta realidad está presente hoy, vamos a cambiar mágicamente las cabezas de los que toman decisiones estratégicas y que vienen formando parte de una historia arraigada desde hace por lo menos seis siglos. En tiempos de democracias occidentales, con estados nacidos a partir de los cambios generados en la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII, es un vano intento y resulta absurdo querer transpolar esa visión a regímenes que desde el siglo XV hasta hoy consideran que la cabeza, llámese zar, emperador o Putin, es el Estado, es el amo, como dice el título de este libro, el dominio del amo, que no es un título que se le puso, sino que es una traducción literal de un término ruso, el dominio del amo. Por eso es difícil encontrar caminos de solución. La historia marca que hubo alianzas por conveniencia recíproca, como sucedió en las dos guerras mundiales, cuando el imperio ruso en la primera o el régimen comunista en la segunda sirvieron para frenar el expansionismo de un díscolo europeo como Alemania y sus aliados. Pero ahora que Europa Occidental transita caminos de unidad, caminos comunes con su aliado Estados Unidos, se revela la enorme disparidad de enfoques que existen con estas culturas. Y hoy porque toca hablar de Rusia, porque tome el tema de Rusia, lo mismo sucedería o peor si el análisis se hiciera sobre las diferencias con los chinos, por ejemplo. Por eso el mundo está en un momento distinto a todos en la historia. No porque ahora hayan aparecido esas diferencias, repito, las diferencias estuvieron siempre en la historia y las hemos estudiado muchas veces. La gran diferencia es que hoy la tecnología avanzó tanto que estamos, por un lado, hiperconectados y por otro lado, con una capacidad de destrucción universal que antes no existía. Como en tantos otros rubros de nuestras vidas, el laboral, el económico, el educativo, la comunicación, etcétera, 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 la tecnología llegó para cambiar todo, incluso la estabilidad mundial. Música 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 Gracias.